Música Música Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Si tú quieres de todo, cuando le pides adiós Tú tienes de todo ¿Cuándo le pide adiós? Tu sufres si tú no tienes por qué sufrir Por qué tú lloras si tú no tienes por qué llorar Oye, por qué tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Por qué tú lloras si tú no tienes por qué llorar ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué sufrimos un amor? ¿Pasiste mal porque ríe a la pena esa hora? ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? Oye, que no me sigan llorando Sonríe y tú veas, tú veas ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? Porque la vida es un carnaval Y hay que saber las cosas que harán ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? Sí, retornando a tu picando ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué tú lloras? Música 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 Música